¡Ven con la segunda gol! Nuestra tricolor logró sellar su clasificación para el próximo Mundial de Qatar 2022 y con sobra de méritos, haciendo una eliminatoria brillante, combinando resultados importantes tanto de local como de visitante. Pero ¿cómo fue nuestra primera clasificación? Recordémosla. Ecuador por primera vez soñaba con meterse en un Mundial de Fútbol y aquella primera alegría de Corea y Japón llegaría de la mano del colombiano Hernán Darío Elbolillo Gómez, quien nos llevó por un camino lleno de emociones, pero con dos en particular que vale la pena recordar. Aquel partido entre los peruanos en Lima fue vital para nuestras aspiraciones de acercarnos al sueño. Llegaba aquel pase en profundidad de Ángel El Cuchillo Fernández, que proyectaba a nuestro letal goleador Agustín Delgado y lo ponía mano a mano ante el portero peruano. Y lo vivíamos de esta manera. Pero sin duda el momento cumbre llegaría en Quito, cuando con mucho sufrimiento el empate ante la selección uruguaya nos bastaba para llegar al Mundial. Recorría el minuto 72 de partido y la pelota llegaba a los pies del histórico Alex Aguinaga, que con la visión de un estratega lanzaba un centro que encontraba la cabeza iluminada del nene Jaime Iván Caviedes, para que todo el país se una en un grito verdaderamente ensordecedor. Un grito que terminaría en nuestra primera clasificación y desataba una locura con tinta tricolor. El grito de una tribuna, el tanto que llega, lo buscó el flaco, lo alcanzó arriba, Caviedes Grande, el tanto del gol mundial, es Caviedes Grande.